Epa para la gente, un beso grande de Sebastián, el único que viste el cárcel no paga la casa papi, a la orden patrón. Penúltima fin de semana acá en Miami gente, porque ya me voy a Lima. Acaba de caer un aguacero como pueden ver, hasta que llueve todos los días, tormentas, relámpagos, caos en las calles. Y bueno, estamos esperando a mi querido Oisy, que vamos a ir a grabar un, no sé si han visto el último vlog de PNJTV, no el último, pero un vlog que hicimos con unos carritos chéveres que tienen tres llantas. Y bueno, vamos a grabar un video con esa gente. Y acá justo el Oisy me ha mandado una locación, así que acompáñenos en esta triste historia. Parece que no se mueve ese concha. Se ha comido toda la lluvia, a mi causa. P***, weón. Bro, que tal la lluvia, rico o no? P***, yo estoy todo mojado. P***, la c***, weón. Ahora, ¿dónde vas a dejar el carro? Rockstar, Lifestyle, con Titi y... Mira, hay dos mundos. Gatorade y a veces. Pero nunca Haterade. Nunca Haterade. Y hay gente que sabe lo que es Haterade. Si no saben que es Haterade. Haterade es cuando estás nervioso de todo. Y lo muestras cuando estás celoso. Y en vez de tomar Gatorade, toman Haterade. Dejen tomar Haterade. ¿From where I left it? From where I left it. Where you left off. Uh-huh. Because that was just the rap part. You know, I was rapping and I came with the singing. Estamos en el casino ahorita. No podemos grabar, pero voy a grabar. Con Atlantic City, tengo mi membresía. Porque si no tienes membresía del casino, ¿qué estás haciendo con tu vida, gente? Tengo 30 dólares. 30 soles. Empezar con 10. No, esto va a ser el locazo. Vamos a otra máquina. Basura. Bueno, esa fue mi última jugada. Bajé un sol por jugada. Ni cagando, sigo jugando a esta mierda. Dalila, Dalila. Ayuda. Bueno, ya nos estamos viendo bien. Un sol 50 apuesta. Ganando 25 soles. Pues ahorita está pagando bien este weón. 100 soles con un sol 50. Imagina si era más, carajo. Eh, papá la gente. Un beso grande de Sebastián. El único que bicicleta no paga la casa, papi. A la orden, patrón. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Todo esperándote. Esperándote una espota. Eh, te sigo esperando. Nada más, no sé. ¿Qué será de mí? No la sé, no. Todo con mis patas, hermano. Están chupando ahí. Me estaba buscando ayer. Habían chupado allá. 460 soles. Oye, el huevo. ¿Qué? 460. Sí, si no me metió dos cajas de comida. ¿Sabes qué? Ocho vas a un roto. Le digo, ¿qué chuchan? ¿Están jugando qué? Han roto. O se han peleado. Oye, está huevón como ocho vasos, hermano. ¿Cómo le va a cobrar 36 soles, huevón ocho vasos? No jodas. El pendejo se pasó para la pinga. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Recién salió una canción mío que hice con Flaco Dog cuando me fui a Barcelona, grabamos toda la canción. Se llama Kayle. Y puta, si pueden, ándate el video, deja comentario, dale like, ya tú sabes. Muestra el amor, show some love, ya tú sabes. El próximo mes sale otra canción. Casi todos los meses sale una canción nueva con un videoclip. Entonces, siguen conmigo, gente. Y van a ver el cambio. Van a ver mucho mejor contenido, mejor música. Y nada, gente. Bendiciones a todos. Ahora el que vine a jugar esta máquina se jodió. Porque ya no habría. Hasta mañana.